Prefiero no arriesgarme, banda, eh Ahorita que todavía estamos a tiempo ¡Uuuuuh! ¡A medio corazón, carnal! ¡Pero no me morí! ¡Hola víbora del amor! ¡Carnalito! Estamos en un capítulo más de Atrapado ¡En las alturas, carnal! Hoy vamos a seguir esta gran serie Como puedes ver, allá abajo Están los mobs Y queremos hacer en este capítulo Una granja de mobs Para poder conseguir experiencia, carnal En esa parte se generan mobs, carnal Entonces tal vez nos convenga hacer Allá arriba la granja de mobs Para que caiga en esta parte de acá El problema es que ya tenemos muchos pollos, eh Me estresan un poco que sean tan ruidosos, güey ¿Madera tenemos? A ver No, 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 sí tenemos, sí tenemos bastante, eh Tengo una duda, había algo por aquí ¿Es hierro acaso? No, es olor, no ¡Uy, güey! Me dio miedo Brinqué muy acelerado ahí Recuerdo cómo hacer una granja de experiencia Pero no tengo la mente tan fresca, sacas Más o menos aquí, güey Es el centro del mapa, sacas Si hago la granja de experiencia justo aquí Los mobs van a caer aquí todo el tiempo Que es el centro, güey Aunque me voy a causar mucha sombra, eh En teoría no deberían aparecer mobs Lo comprobamos cuando hicimos esa casa O sea, toda esta línea no aparecen mobs Entonces no sé si hacerlo en el centro del mapa O hacerlo un poco más como a la orilla Pero luego el problema es que tal vez no me alcance, güey Vamos a hacer algo Vamos a quitar primero esto un poquito Ok, hay que quitarles la lava Para la granja, güey Haríamos esto, ¿no? Ok, 1, 7, 8 8 para acá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 No manches, güey Generan un chorro de huevos, mira ¡A la bestia, carnal! Eso que nada más están ahí parados En lo que estuvimos aquí, eh Vamos a hacerla aquí Pero primero vamos a quitar los árboles Porque me ponen un poco nervioso, güey ¿Se generan suficientes mobs? ¿O se generan más abajo, güey? Mira, vamos a... Mientras estamos aquí haciendo cosas Vamos a agrandar esa parte Claro, nos encontramos un zombie ahí, güey Pero abajo aparecen muchísimos más, eh ¡Ay, güey! Su chingada madre Me partí las patrullas Tengo 3 stacks Que se convierten en 4 por 3 12, ¿no? 12 stacks de madera, güey Ya en este punto podría matar 3 ovejas, eh Y hacerme una cama, carnal Yo creo que sí se generan suficientes allá arriba, eh Igual que allá abajo, güey Está mejor abajo ¿Tú crees? Es que allá abajo tendría que bajar Aparte más abajo, güey O sea, sí hay bastantes mobs allá abajo No lo niego Yo creo que deberían aparecer igual arriba Es que nos conviene más arriba, sacas Yo creo que si no nos queremos arriesgar Deberíamos hacerla abajo, ¿verdad? En aquel recuadro Que es casi igual de grande que este, güey De hecho es más chico, güey Mira cuántos mobs hay ¿Sí checas? O sea, hay como 4, güey O sea... Y acá es más grande esa parte, eh Y es de 3 3 por 6, o sea Mira la diferencia de gente, eh Así que yo creo que voy a hacerla desde abajo, carnal Creo que es lo más inteligente Tengo que ir tan abajo Aunque podría aprovechar la parte de las plataformas Que ya están ahí, sacas Ya tendría la parte derecha, güey Y ya nada más haría la izquierda Como voy a andar siempre como que a esta altura Pues estoy spawneando mobs, sacas Para ya nada más bajar Hay que ir empezando Vamos quitando esta parte Esta parte va a ser nuestra parte central Y aquí donde está la bedrock Va a ser nuestra parte inicial Donde vamos a subir y bajar, ¿ok? ¿Cuántos bloques serán, banda? ¿22 o 24? Para que los mobs queden a medio corazón, güey 22, ok Pon una fogata abajo de los mobs Para que se quemen Pero quedan a medio corazón Si pongo una fogata Los mobs quedan a medio corazón Yo calculo que vamos a necesitar piedra En unas partes Así que voy a Dime que tengo suficiente No tengo suficiente No me estaba apuntando Y ese güey, ¿vieron? Dejo el agua, güey Por si acaso, ¿sabes? ¡Ay! ¿Qué te dije? ¡Ay, güey! Ok, este es el nivel Estamos en la altura 40, güey Aquí van a estar parados, ¿no? Voy a bajar 23 Y de ahí acomodamos más o menos, ¿vale? 2, 3 21 22 23 Aquí caerían y los matarían, ¿no? Aquí abajo es donde voy a hacer yo la línea Donde vamos a estar nosotros parados, sacas Y la zona de cofres Donde vamos a estar guardando, pues, todo, ¿no? Voy a hacerme una cama ya, banda, ¿eh? O sea, ya está Está oscureciendo otra vez, güey Y esto me va a llevar un par de días de Minecraft Me da cosita tronarme unas ovejas, güey Pero, pues, es justo y necesario, ¿no? Perdónenme la vida por lo que voy a hacer ahora Primero las voy a procrear Una Dos Y tres, güey ¿Eres cruel? Vean el beneficio O sea, ahora tienen más espacio Ya que dejaron de existir tres, güey ¡De nada! Pero justo Primera vez que voy a dormir Desde que hice la serie, güey ¿Qué pedo? Hay que agarrar la madera Cada que vengamos aquí, ¿eh? Porque vamos a necesitar ¡Hala, bestia! ¿Qué miedo? Cayendo ¿Qué miedo? Agarramos todos los huevos, güey ¡La bestia! ¡Hala! ¡Qué hubo lecualmas! Hasta poder procrear más pollos, güey ¡Hala, hala, hala! Subí dos niveles de procrear pollos, güey Mira cómo se expande, cómo se expande Tenemos cama, güey Tenemos ovejas La vida es buena ¿Qué podríamos hacer con el slime, güey? ¡Cuerda! Ok, tenemos un chung de slime, carnal Que no se nos olvide que por la izquierda Hay un chung de slime Bestia, a ver si no nos daña la granja, güey, ¿eh? Esta parte va en el mero centro Necesitamos cuatro de caída, carnal Nos conviene más que sea por detrás, güey Para nosotros poder bajar por ahí Ahí es donde van a caer los mobs cuando caigan, sacas O sea, no pasa nada, güey Oye, sí, vamos a necesitar muchos bloques, güey Nada más en esta parte ya se me acabaron El pollito Se está resguardando, banda Tenepillo Puedo utilizar el slab Cerrarme mucho material, eh, también Esta granja Así como la vamos a hacer, güey Podríamos generar la granja doble O hasta triple, carnal Hacerle una eficiencia abismal, güey Pero por ahora voy a hacerla normal Porque en teoría en un skyblock Debería ser suficientemente eficiente con una Uno, dos, tres, ocho Son ocho por cada lado, ¿ok? Aunque este tenía que estar uno más abajo Espero que los mobs como quiera aparezcan un bloque más arriba, eh No, güey Prefiero no arriesgarme, banda, eh Ahorita que todavía estamos... Me dio corazón, carnal Pero no me morí Hola víbora del amor Sustos que dan gusto No voy a hacer uno más abajo, eh Va a ser que esto vaya así Entonces cuando ponga el agua Va a llegar justo hasta esta línea Y ahí es donde van a caer Ya me entendieron Entonces luego hay que cerrar toda esta zona Son dos bloques de altura ¿Cuál dos bloques de altura? ¿De qué hablas? Ah, chingue Bueno Este vato lo está haciendo de uno, güey Uno no es eficiente Sí, sí, tienes toda la razón, güey O sea, se puede hacer de una Sí Pero no es tan eficiente Ay, güey, ¿por qué me quedé aquí? ¿Por qué no le di a eso, güey? Me pude ver muerto En teoría las arañas no deberían atacarme Adiós, amiga Tengo miedo andando aquí, eh Aquí va a ir el agua Aquí va a ir trampillas Y aquí se van a esponear en estos recuadros de aquí Estás mal ¿Por qué estoy mal, güey? Me estoy enojando Un ataque de siete Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Es este Pero por lo demás está bien Ok, aquí ya se empieza a rellenar entonces Concentración pura y absoluta Se me hace que voy a quitar esta zona, eh Prefiero estar bajando por esta línea Primero debería acomodar allá abajo, güey, mira De hecho, primero debería poner los botones Voy a necesitar muchos botones Para que las arañas no se... No se pesquen Hay que dejar que escurezca Para ver si sí se generan mobs ¡Hola! ¿Qué sí se generan, amigo? Va a estar bien eficiente esta madre, eh ¿Por qué en este cuadro no hay nada? No, no, sí aparecen, güey Ahí están Necesitamos trampillas, carnal Vamos a necesitar bastantes, carnal ¿Se espabonearon? No, güey ¿Qué voy a hacer con todos esos güeyes? Bueno, vámonos bajando ¿Tú qué chingados esos aquí, güey? A chingar su cola, güey Esos güeyes deberían morirse de un simple golpe Ah, pues es que este se espaboneó acá, ¿sabes qué? No, 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 no Voy a ir por comida, güey Casi me petateo, güey De hecho, debería hacer el hueso de una vez, güey Y conseguir zanahorias, sacas Así ya traigo comida, sacas Y esto se hace así, ¿no? Reacciona, güey Desquíbrate Espero que no se haya llenado otra vez, güey ¡Chingas a tu... Cármese, güey ¡Chinga! ¡Eh, perro! ¡Chinga, damadre! Güey, ya van cuatro veces que estoy a punto de petatearme en este capítulo Nos ponemos aquí, carnal Y ponemos acá Ponemos aquí Y ponemos acá Justo aquí Justo en esta parte Así, así Y luego las bajamos Lo mismo, brincamos Y ponemos igual ¿Para qué se ponen las trampillas? Lo que sucede, güey Es que los mobs O sea, a esto ser como un pequeño pedacito de bloque Piensan que es un bloque Cuando ven así solo No se arriesgan No se bajan Porque piensan que es como una caída, ¿no? O sea, la inteligencia artificial del mob dice Ah, no, ahí hay una caída Entonces no se baja, güey Pero al haber esta pequeña parte El mob camina Termina cayendo ¿Ya me entendiste, carnal? ¡Son expertos! ¡Expertos, Bob! Se va a poner bien Bueno, esto es para que las arañas No se vayan a atascar aquí Van bien los botones, ¿verdad? No, no le he fallado a ninguno Perfecto, Riz Y esta parte va a llevar Es claros Entonces aquí ¡Pra! 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 ¡Uuuh! ¡Yeah! Nos metemos por acá, güey Y cerramos Y ya quitamos esta madre Ya conozco a estos güeyes Que de repente te revientan, carnal Hay que cerrar esta línea, güey Esta línea es por la que yo voy a caminar, güey Entonces tenemos que tener Por si llega a explotar O sea, espacio para ¿De dónde caerse acaso? Lo voy a poner dos bloques, eh, banda Por si acaso Imagínate que llega a explotar un creeper Estoy preparándome, banda Por si Es que no es De si va De si podría pasar Probablemente pase, güey Entonces Mejor estar preparados A que nos agarren por sorpresa, güey La neta Ya me conozco estas veces de ¡Noooo! O sea, ya habiendo terminado la granja, güey De repente ¡Ca! ¡Boom! Ustedes saben que yo sé Que ustedes saben Que sabemos que pasa, güey Órale, este carnal Si me comprende Vamos a cerrar, güey De una vez Ok Teóricamente esto está, güey Que empiece lo mero bueno Que no quede ninguna, eh Está oscurísimo, carnal Esto está listo, eh Se escuchan Se escuchan, güey Y ya se ve uno ahí Al menos, eh Ojo Atención ¡Hala, hala, hala! Tenemos ya una pechera, güey Un poder uno a mitad, eh ¿Por qué unos mueren y otros no, eh? Mueren con la pura mano, ¿sí ves? Ojo ¿Ya ves? Se agarra un bloque ¡Ojo! Ojo Ojito Que tenemos acceso A esta isla, güey ¿Cuál es la isla más cercana Después de esta, güey? ¿Esta? ¿Esta? ¡O esta! Yo creo que es esta de acá Ah, no Es la de atrás, güey Y también tiene un cofre Esa es la siguiente Aquí podemos agrandar a las ovejas Por fin ¡Hala, hala, chavalito! ¡Ah, llueven, güey! ¡Llueven, güey! ¿Qué se hizo todo esto? ¡Hola! ¡Hola, chaval! ¡Hola, hola! Buenas noches ¿Dónde está tu procreador? ¿What? ¡Cuerda! ¡No, güey! Se cayó el vato El estúpido Se cayó el güey de estos, güey Apareció y se cayó Es como en la obra, banda Se sacrificó un aldeano Para que el colado Este resistente, güey 47 por 47 Tal vez tenga que subirlo Un nivel 1, 1 más ¡Ojo! ¡Eso es celebrar! ¡Con un cordonito, carnal! ¡Oh, yeah! Tenemos la granja, carnal Que nos va a hacer avanzar En esta serie Hasta aquí el capítulo de hoy Espero que te haya encantado, carnalito Yo creo que con esto Vamos a poder tener acceso A llegar a todas las islas Apoyen con toda esta serie, banda Si quieren que salgan capítulos Más rápidos Y nos veremos en el siguiente capítulo ¡Oh, yeah!